SDP Noticias y el de Forma presentan ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Nuestro cabecita de algodón insiste en que él no va a apoyar la venganza, sino la justicia. Durante su gira 4T 2020 por todo México, nuestro misericordioso presidente AMLO hizo una parada en Querétaro en donde platicó con el gober Pancho Domínguez. A pesar de que el nombre de este caballero sonara bastante ayer, debido a que se rumora que el panista recibiendo mochis en el video de Lozoya trabajó con este señor Panchito, tanto el presidente como el gobernador hicieron las paces y salieron a dar la conferencia mañanera como buenos amigos. Fue justo en este lugar en donde le preguntaron al cabecita de algodón sobre la consulta para ver si se juzga o no a los expresidentes. Fue entonces cuando por décima ocasión, AMLO dijo que él no está a favor de castigar ni a Peña ni a Calderón, porque ya los perdonó ambos con su amor divino. Sin embargo, algunos políticos como el diputado Noroña andan bien filosos para que esta consulta sea una realidad. ¿Crees que se lleve a cabo o AMLO seguirá defendiendo los abrazos? ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!